Les cuento que la modelo y empresaria Melisa Mora ya es mamá. Ya nació Camila, así como lo oyen chicos, ya nació Camila, la bebé que esperaba a Melisa. Según nos confirmó hace pocos minutos, su suegra, doña Carmen Vargas. La bebé nació en un parto con cesárea en un hospital privado. Camila pesó 2.700 gramos y tiene una frondosa caballera negra y su piel es blanca. Melisa y Camila están muy bien de salud y ya muy bien atendidos en la casa de doña Carmen en San Ramón. La bebé será conocida por todo el país aquí señores en Intrusos de la Farándula. En exclusiva según nos prometió doña Carmen y la propia Melisa. A Melisa le deseamos de corazón muchísimas felicidades y bendiciones para Camila y su familia. De verdad que, ay bueno, se ve muy lindo. Se la adelantó Santa, yo creo. Qué buen regalo de Navidad. Se la adelantó Santa. 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 Gracias por ver el video.